Yot 37. Un mi corazón también por eso tiembla y salta fuera de su sitio. Dos escuchad, escucha el fragor de su voz, el bramido que sale de su boca. Tres hace relampaguear por todo el cielo, su fulgor llega a los extremos de la tierra. Cuatro detrás de él una voz ruge. Truena él con su soberbia voz, y sus rayos no retiene, mientras su voz retuma. Cinco Dios nos da a ver maravillas, grandes cosas hace que no comprendemos. Seis cuando dice a la nieve, cae sobre la tierra. Y a los aguaceros, lloved fuerte. Siete la mano de todo hombre retiene bajo sello, para que todos conozcan su obra. Ocho las fieras a sus guáridas huyen y en sus cubiles se cobijan. Nueve del sur llega el huracán, el frío, de los vientos del norte. Diez al soplo de Dios se forma el hielo, se congela la extensión de las aguas. Once el carga a la nube de un rayo, el nublado esparce su fulgor. Doce y este, gira girando, circula conforme a sus designios. Así ejecutan sus órdenes en todo sobre las de su orbe terráqueo. Trece ya como castigo para los pueblos de la tierra, ya como gracia, él los envía. Catorce presta, yo, oído a esto, tente y observa los prodigios de Dios. Quince sabes acaso cómo Dios los rige, y cómo su nube hace brillar el rayo. Dieciséis sabes tú cómo las nubes cuelgan en equilibrio. Siete maravilla de una ciencia consumada. Diecisiete tú, cuyos vestidos queman cuando está quieta la tierra bajo el viento del sur. Dieciocho puedes extender con él la bóveda del cielo, sólida como espejo de metal fundido. Diecinueve enséñanos qué le hemos de decir. No discutiremos más, debido a las tinieblas. Veinte si hablo yo, alguien se lo cuenta. Es informado de lo que un hombre ha dicho. Veintiuna hora ya no se ve la luz, que queda oscurecida por las nubes. Pero pasa el viento y las despeja. Veintidós y una claridad llega del norte. Gloria terrible alrededor de Dios. Veintitrés es Shadai. No podemos alcanzarle. Grande en fuerza y equidad, maestro de justicia, sin oprimir a nadie. Veinticuatro por eso le temen los hombres. A él la veneración de todos los sabios de corazón. La veneración de todos los sabios de corazón.